Qué tal chicos, bienvenidos a la clase de hoy y visto un poco que es probable que en los próximos días o dentro de poco podamos hacer el deporte en la calle, hemos preparado un entrenamiento orientado a ello, en el que vamos a empezar con un rulo orientado también al trabajo miofascial, en el que vamos a aplicarlo sobre la musculatura principal, más grande, de una manera global, para que lo podáis tener en cuenta antes de realizar cualquier entrenamiento. Dicho esto, vamos a empezar con él tumbados sentados en el suelo y vamos a colocar el rulo sobre el gemelo. Lo vamos a hacer de varias maneras, o bien primero elevando la cadera arriba y pasando el rulo desde la altura de la rodilla hasta la altura del talón, eso es. Más o menos unos 30 segundos. Si alguien nota que tampoco está sintiendo mucho, puede apoyar la pierna izquierda encima de la pierna derecha e intensificar un poco el trabajo sobre ese gemelo. 30 segundos uno, 30 segundos el otro. Utilizamos las manos para apoyarnos, para elevar ligeramente el glúteo y los hombros, acabamos siempre de intentar mantenerlos lejos de las orejas en todo el movimiento. 30 segundos el otro. Vamos a pasar el isquio, exactamente igual vamos a pasar desde la altura de la rodilla hasta la altura del glúteo. Quiero que lleves presión sobre esa zona. Si no tenemos un rulo, algo cilíndrico en casa que podamos utilizar que nos vaya a ayudar. Por ejemplo, nosotros también hacemos un trabajo que vamos a realizar hoy con una pequeña pelota sobre la planta del pie, que también es importante. Si no tenéis una pelota indicada para ello, podéis utilizar una pelota de tenis o una de golf un poquito más dura. Bien, para los glúteos. Quiero que coloques arriba del 90 encima de tu rodilla y desde ahí, con la mano sobre la rodilla, pases el culo. Sería en el pulpo derecho entonces. ¿No? Así colocada. Hacia la izquierda. No, eso es. Ahí está. Coloca la pierna. Bien, y la mano derecha en la rodilla izquierda. Ahí está. Vale. Bien. Sí, sí. Movemos, pasamos, respiramos. Súper importante. Somos conscientes un poco de todo, del cuerpo entero. Bien, cambio de lado. Eso es. Manos sobre la rodilla. Y desplazamos el rulo. Respirando, hombros lejos de las orejas. 30 segundos, chicos. Y también os digo, si queréis invertir un poco más en esa zona, súper bien. Podéis hacerlo más. Nosotros hoy, sólo 30. Bien, desde ahí vamos a colocarnos como en plancha. Y el rulo vamos a pasarlo por toda la zona anterior del cuádriceps. Desde la rodilla hasta la cadera. Quiero que te coloques con los antebrazos en el suelo. Bien. Actives bien el abdominal. Y pases sobre el cuádriceps. Eso es. El rulo. Si quieres centrarte en uno, puedes colocar, en este caso, la pierna izquierda. Cruzada sobre la pierna derecha. O al revés. Eso es. Y pasarlo de la misma manera sobre toda la zona anterior. En el momento. Y notarás. En zonas en las que tengas más tensión, también puedes quedarte quieta. Quieto sobre esa zona. Y generar un poco más de presión para relajar la pierna. Bien. Vamos a la espalda. Tomados boca arriba. Colocamos el rulo a altura de las escápulas. Manos detrás de la cabeza. Y lo pasamos desde los hombros hasta la mitad de la columna. Tres. Tres. Uno. Bien. Ya os digo. Una pelota de tenis. Una pelota. Si tenéis alguna que son más indicadas para ello. Si no, hay algunas que son muy duras y que vais a notar una gran tensión sobre la planta. Colocamos la pelota en el suelo. Y vamos a pasar la pelota por toda la fascia plantar. ¿Vale? Quiero que, aparte de pisar sobre ella, quiero que llevéis un poquito de trabajo. ¿Vale? Un poquito de presión. Y en paso un poco a la carga que tengáis, la paséis lo que son 30 segundos. ¿Vale? Lo tenéis luego el pie un poquito más suelto. ¿Vale? Tres. Dos. Uno. Vamos allá. Vamos allá, ¿verdad? Sí. Eso es. Deja que, como que corra un poco, que se deslice sobre la planta. Vale, cambio. Y dicho esto, vamos a colocarnos sobre la pared, apoyados sobre la pared y separo los pies Siente así, flexiona la cadera, desciende, vale, vamos a hacer hoy un trabajo diferente isométrico, en gran parte del entrenamiento, es decir, sin movimiento, vale, es súper importante para la activación de la musculatura, desde lo que queremos que hagamos es manteniendo las piernas quietas, colocamos los brazos atrás, llevando las manos a la pared, el cuerpo también, y desde ahí empujamos con los antebrazos, empujamos con el brazo a la pared, con los tres puntos de apoyo, y con los pies empujamos el suelo fuerte hacia abajo, vale, nos mantenemos 30 segundos empujando constantemente, pero seguimos respirando. 3, 2, 1, vamos a ir bien, bien, pie atrás, que es lo que es la planta atrás, que tu pierna mira al frente, empuja hacia atrás, empuja con el tupi izquierdo hacia el suelo, vale, mantén los brazos y soporta la postura, 3, 2, 1, y al pie más abajo, eso es, vale, quiero que lleves el pie un poco más dentro, ahí está, eso es, proyectado en la línea de la pierna, en la pierna derecha, vale, no con la espalda demasiado caída, o la espalda muy vertical, lo mismo, 30 segundos por lado, eso es, quiero que te mantengas alertivo, 3, 2, 1, cambio. 5, 4, 3, 2, 1, bien, la segunda vuelta, vamos a hacer exactamente igual, solo que a los brazos se van a mover, quiero que bajes, quiero que empujes, pero quiero que desde aquí finales para arriba, toques, exhalas para volver, vale, 3, 2, 1, lo mismo, 30 segundos, más o menos 30 segundos, tampoco específicos, los 30, que tus ojos estén abajo, tus escápulas siempre miren hacia la cadera y que los brazos se abran y se cierren, yendo las manos hacia la pared a la vez que el codo, 3, 2, 1, bien, descanso y volvemos de nuevo a la zancada, la zancada va a ser exactamente igual, no hay que mover los brazos, hay que cerciorarse de que el pie está en línea con el resto de la pierna, muy importante que no está por fuera, flexiona y si quieres, puedes bajar un poco más, puedes poner un poco más el descenso, eso es, bien, siente el núcleo, siente que empujas con tu pie derecho hacia la pared, con tu pie izquierdo hacia el suelo, eso es, activo, alargo, mantengo la postura, los hombros siempre, ¿dónde? abajo, fuera de los ojos, fuera no, lejos, soy un maniquí, 3, 2, 1, cambio, un maniquí para adelante, vamos, bien, eso es seguro, bien, desciendo, adelanto el brazo, contrario a la pierna, empuja la pared, empuja el suelo, de ti depende de la fuerza con la que empujes y el control que mantengas en tu cuerpo, 5, 4, 3, 2, 1, bien, ahora vamos a utilizar la goma, 2, de hecho, ¿vale?, una goma larga, corta y larga, si no tenéis gomas, no pasa nada, ¿vale?, no pasa nada, lo podéis hacer así, bueno, no pasa nada, creo que podéis hacer entrenamiento, no es de la misma manera, pero bueno, yo siempre recomiendo así, tener una goma larga, una goma corta, bueno, un rubro también, ciertos elementos que nos van a ayudar a trabajar en casa, la goma corta, la vamos a colocar debajo de las rodillas, bien, y nos vamos a desplazar hacia adelante y hacia atrás, utilizando los brazos, la punta al pie trasero sin mucha diferencia al pie delantero, no quiero que esté muy alejado, quiero que esté más o menos cerca, y desde aquí nos vayamos desplazando hacia adelante y hacia atrás por la goma cuatro veces, ¿vale?, es importante que las piernas tracen líneas, no vayan hacia dentro y hacia fuera, vamos en 3, 2, 1, ya, algo frecuente, bien, muevo brazos, una planta y una punta sobre el suelo, mueve tus brazos a la vez que mueves tu cuerpo, hazlo más lento, más controlado, va, tercera, la subes tú, una más, vuelo atrás, bien, ponte enfrente, realizamos 10 sentadillas, cuando he hecho el aire, al bajar, bien, inhalo al subir, 2, 3, 5, 6 rodillas fuera, en línea y proyectadas hacia nuestros pies, 10 veces, bien, y repito de nuevo, adelante y atrás cuatro veces en pequeñas zancadas, moviendo los brazos y manteniendo las piernas en línea, a pesar de la tensión de la goma, eso es, es importante siempre también que haya tensión entre las dos piernas, que la goma no esté caída y aumentemos esa tensión para movernos, pero que no disminuya el exceso y se pierda la tensión en ningún momento, bien, 10 veces, bien, 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 bien ¿Cuántas veces? Cuatro. Muy bien. Bien, vamos a quitar la goma, muy bien, las sentadillas, eso es, estamos sentados, lo que hacemos es 3, 2, 1, desciendo, subo. Muy bien, quitamos la goma, vamos a ir a la zancada, y desde la zancada, desde atrás, adelantamos un brazo, empujo desde atrás, subo y vuelvo. No quiero que saltes muchísimo, quiero que te incluses un poco, que lo controles, empujes desde atrás, dependiendo de cómo esté tu pierna también, está la proyección de tu cuerpo. Seguimos la línea, no estamos caídos, no estamos en exceso hacia atrás, utilizando los brazos, empujo desde atrás para llevar el pie a la altura del contrario, salto y cambio, atrás de nuevo. Solo quiero que lo despegues y que mantienas el control 8 veces por lado. Vamos en 3, 2, 1, atrás empujo y subo, 2. Coge de arriba, echa para bajar. Acordate la importancia de que los brazos se muevan, porque forman parte de tu cuerpo y tu cuerpo se mueve en 1. Raz contrario, 8 y 8. Bien, desde ahí nos vamos a colocar para la zancada lateral, quiero que desciendas, al empujar quiero que quedes a un pie en la vertical, ¿vale? En la vertical, aguanta el segundo y medio y vuelvas a descender. Vamos a hacer otro rato sobre la misma, 1, 2, 3, 4, 5, bien, controlado, mantengo arriba, 6, 7, 8, bien. 1, 2, 3, eso es, 4, muy bien, 5, empuja desde el lado para volver a la vertical, 6 y mantenerte un poco más. No te quedes, no bajes tan rápido, eso es, una más. Muy bien, perfecto. 3, 2, 1, zancada desde atrás. Empujo a la vertical, 8 veces chicos, 2, 3, 4, 5, 6. Vale, cambio. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien. Descanso para ir a la zancada lateral y quiero que te quedes un poco más a la vertical, ¿eh? Como antes, segundo y medio, ¿eh? 3, 2, 1. 4, 5, 6, 8, bien. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2, 1, 2, 1, 2. Descanso, 40 segundos y volvemos. 3, 2, 1, vamos con la tercera vuelta, acuérdate, voy en zancada, empujo desde atrás, proyecta un poco la columna hacia delante, proyecta más la columna hacia delante, ahí a la vez que la pierna atrás, eso es, empuja y salta ligeramente, despega un poco tu pie del suelo, 8 veces por lado, mueve los brazos para empujarte y saltar. Alárgate en la vertical, flexiona al caer, 4, empujo, 6. Bien, desde ahí, separa de nuevo, zancada lateral, 1, 3, 4, 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 7. 7. 7. En este caso lo voy a utilizar conmigo. Voy a hacer como de columna. Si queréis lo podéis hacer a alguien o agarrar la goma en algo que tenéis en casa, que seguro que tenéis para poder tirar de él. Es muy importante aquí, si tenéis un compañero, que agarrar aquí la goma, que no esté así y tal, que también más suelte en la cara. Entonces, yo creo que ahora nos vamos a colocar con la goma estirada y quiero desde aquí que tiréis hacia atrás, moviendo la cintura escapular y buscando tocar la goma constantemente. El codo tiene que ir pegado hacia atrás. Tenemos que exhalar al tirar y nadar para volver atrás. Adelanta. La pieza contaria. La pieza contaria al brazo que tiene la goma. Eso es, punta de pie atrás, planta, tira atrás. Tres, dos, uno, ya. Cintura escapular. Bajo los hombros. Eso es. Vuelve tu cintura escapular. Adelanta. Eso es, tira. La cadera no. Eso es, la cadera no. Eso es, la cadera la mantenga, como mirándole al frente y pronuncia más el trabajo sobre la cintura escapular. Tira ocho veces. En este caso tienes la base aquí. Vale, que no muevas el hombro. Quiero que tires. Y el codo vaya pegado hacia atrás. También. Tira. Bien. Ahí ves que. Vuelve. Bien. Vamos tres. Abro. Cuatro. Eso es, me va a hacer la cadera. Cinco. Seis. Muy lejos los hombroes. Siete. Ocho. Bien. Toma la boca arriba en el suelo. Nos colocamos en puente. Y elevamos la cadera. Hacia arriba solo con un pie. Creo que un pie. Lo utilices para bajar la cadera del suelo y elevar ocho veces. Tres. Ocho y ocho. Inhalo arriba. Exhalo para descender. Empujo desde la planta al pie derecho para llegar a la línea. Vamos a enfocar de nuevo. Tres. Dos. Estos. 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 Dos más, una, cambia. Importante que esos hombros se muevan chicos, adelante y atrás, que hay un movimiento arriba, más estabilidad abajo. Tres, dos, uno, planta del pie del entero, planta del pie trasero. Bien. Bien, volvemos de nuevo al suelo, boca arriba, elevamos la cadera y empujamos ocho veces con un pie, ocho veces con el otro. Bien. 3, 2, 1, vuelvo a agarrar. Exhalo y tiro, 2, 3, eso es un poquito más rápido, 4, 5, ante la verticalidad, 6, 7, 3, 2, 1, bien, 6, 2, perfecto, descansa, boca arriba, 3, 2, 1, 8 y 8, empujo con el pie, eleva la cadera arriba, proyecta la rodilla hacia el techo. 1, 2, 1, vuelvo a agarrar. Es solo un ejercicio, lo vamos a hacer dos veces, si os gusta un poco más, tres, y que vamos a incorporar un poco todo, ¿vale? Lo que quiero que haga saber es agarrar la goma, vete hacia atrás, vale, a la vez que tiro, hacia atrás, creo que es la pierna y el brazo contrario, ¿vale? Alargo, tiro, y arriba, un poco desde atrás, alargo, tiro, me llevo arriba, 3, 2, 1, así sería, ¿no? Un poco más, eso es, tira, 2, 3, muy bien, vamos, 4, tira, y a la vez que tiras, te llevas la pierna, el brazo ayuda a elevarla. Bien, cambiamos. Pujo. 6, 2 más. Bien, pues esto, chicos, lo vamos a repetir una vez más, quiero que cuando tires, te mantengas en la vertical, ¿vale? No quiero que, no quiero que, pues bueno, tienes que hacer hacia atrás, quiero que son controles dentro de dos posibilidades, y que también tires de una manera controlada, que no sea tirada de una manera brusca y sin control, quiero que lo hagas controlado, quiero que trabajes la respiración también, porque al final ya hay que daros cuenta que siempre hablamos de la importancia de los pequeños detalles para luego conseguir el objetivo de una manera correcta, ¿vale? Vamos en 3, 2, 1, 3. Un rol de esposo a la oreja, 3. Tira atrás, tres, eso es, dos, una, bien, vale. Y vamos a ir con el último ejercicio, que lo vamos a hacer dos veces, que es movernos en colupedia, vale, con las rodillas fuera de las caderas, entonces, vamos a hacer esta distancia hacia adelante y hacia atrás, en que vamos a avanzar siempre con nuestras extremidades contrarias, es muy importante que sintamos la importancia de movernos de esta manera, de una manera contraria y correcta, utilizando siempre contrario, cuando adelanto mi mano contraria, adelante mi pie contrario, sin modificar demasiado la costa de la voluna, con las rodillas cercadas del suelo y llevando las rodillas ligelamente por fuera, quiero que lo hagas de una manera, lo intentes hacer de una manera fluida y que lo hagas cuatro veces, idio hacia adelante, de vuelta hacia atrás. Bien, recupero. Bueno, vamos en 20 segundos, último chicos, para terminar con el entreno de hoy. Tres, dos, uno, ya. bien, descanso, muy bien. Chicos, gracias por estar un día más, hoy el entrenamiento enfocado, pues en los posibles desplazamientos fuera de casa, importante tanto para si queréis desplazaros, andar, moveros, flotar o correr, si podéis hacerlo y espero que os me ayude. Gracias por todo. Cuidado. Cuidado. Cuidado mucho, nos vemos pronto. Cuidado. 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 Gracias.